Rafa, dice el profe Cruz que Alustiza no inició porque tenía una sobrecarga. ¿Se la compras o no? No. Yo tampoco. No, no se la compro. Lo respeto a Pepe, ¿no? Y aparte lo estimo, es buen amigo, pero no comparto en lo absoluto que no haya puesto hoy de Inicio Alustiza. Si lo pusiste medio tiempo y no pasó nada, entonces lo podías poner de arranque, ¿no? Estás en instancias finales. El mensaje, y por eso es mi reclamo o la decepción de hoy con este Atlas, es que si tú desde un inicio a tu mejor hombre, al goleador del torneo, uno de los goleadores, el mensaje para el rival, ¿cuál es? Si no va de inicio y te juego con 5-4-1, vente. Estoy invitando. El mensaje de entrada para el rival es vente con todo, ¿no? Así voy a plantear el partido. No, creo yo que con muy poco, con muy poco, nada más con un gol jugar así. ¿Sí? No, entiendo que puedes ceder iniciativa, puedes ceder terreno, pero no abandonas el ataque. Hoy el Atlas salió desde un inicio de defenderse y el mensaje de no tener a tu mejor hombre desde un inicio es muy claro el mensaje para el rival. Total. No lo comparto en lo absoluto. Totalmente de acuerdo contigo. Aunque si no hubiese habido un gol en el último minuto, la estrategia, estaríamos hablando de otra cosa, porque la estrategia terminó saliendo. Por eso, pero tú hubieras arrancado con Alustiza. Si Alustiza estaba con una sobrecarga y no estaba para jugar los 90, arriesgarlo cuando todavía voy ganando, no era para arriesgarlo. Yo sí le tengo que creer al técnico que no pone, como dice bien Rafa, al mejor hombre en la cancha. Si no lo pone es porque no estaba para los 90. ¿Cómo plantearías un partido que ganaste 1-0 y que tienes para jugártelo al segundo partido? Sí, pero hay una realidad. Entiendo el punto tuyo de decir, estamos ganando todavía 1-0. Si mantenemos 1-0 el segundo tiempo, lo puedo meter y me puedo hacer un gol. Yo al revés, yo pienso que de inicio voy a buscar ese gol, porque al buscar ese gol le voy a dar la oportunidad a mi defensa de que trabaje más tranquilo y no al revés. Y si tu mejor hombre ese centro delantero no está para los 90, ¿lo pones igual? Sí, lo pongo. ¿Y lo pones y que se muera a los 10, 15 o 20? No se va a morir 10, 15, 20. No, si físicamente no está al 100. 55, 60 minutos me va a dar. Es que son riesgos, ¿no? ¿Y si me hace un gol? Mucho de la mano con la lesión del central. No, no, yo lo vuelco nada más con lo de Pizarro, la justicia con lo de Pizarro. Si Pizarro también está para jugar, ¿por qué no inició? Porque él tenía que hacer un gol, nada más. No, no, bueno, pero tenés un hombre bárbaro como Pizarro en la banca. Vienes con una lesión. Si Pizarro venía con un once inicial. ¿Cuánto tenía Pizarro sin jugar un mes? Un tiempo, un mes. Un tiempo largo. El otro jugó el miércoles. No, no, está bien. El jueves, perdón. ¿Y si está tocado y no está para los 90? Yo te digo que yo lo pongo. Bueno, nada más falta que acabando el partido, a la justicia haya dicho que él estaba bien. Yo estaba bien, ¿eh? Fue decisión del técnico. Ahí entonces voy a dejar de creerle. Mientras tanto tengo que creerle al Pepe Cruz. Vamos. Para ver más, visita foxdeportes.com.